El Chupa Flor Cuando yo mi mano te de, enseguida te llevo a marangue Cuando yo mi mano te de, enseguida te llevo a marangue Música Dicen que yo te quiero a ti, porque tenés muchas patas y oro Tándome dan, irme de aquí, esta gente no sabe que te adoro Cuando yo mi mano te de, enseguida te llevo a marangue Música 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 Música